¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bendiga tú entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Dios Te salva María, llena de gracia el Señor es contigo. Gracias. Gracias. Señor, ten cuidado en nosotros. Cristo, ten cuidado en nosotros. Señor, ten cuidado en nosotros. Cristo, escúchame. Dios, Padre, seren, y a mi causa de su vida en Jesús. Amén. Amén. El Padre Alicia, el Espíritu, el Padre Alicia, el Padre Alicia, el Padre Alicia, el Padre Alicia. Dios, pa' que el Señor es tu gran caridad, que eres con el cielo de felicidad. Amén. 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 Amén.